Música Subía desde todo su mundo Vivo en días desde antes Con el amor al mundo bien adentro Fue la estrella quien te puso aquí Y te hizo de este muerto de gratitud Nacieron muchos hombres Que igual que tú no querían que te fueras Y somos otros desde entonces Después de tanto tiempo y tanta tempestad Seguimos para siempre este camino abandonado Por donde tú vas, por donde tú vas El fin del siglo anuncia a nadie la verdad Los buenos y los malos tiempos Hacen una parte de la realidad El arreglado Yo sabía bien que ibas a volver Que ibas a volver de cualquier lugar Que el dolor no ha matado a la utopía Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Tú sabías bien Desde aquella vez Que ibas a crecer, que ibas a venar Porque la fe clara limpiará las heridas Que no hay espíritu en su vida Y de carnes en los pobres y en sus vidas Eh, 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 eh Después de tanto tiempo y nada Tempecadumen Seguimos para siempre este camino Loco, lloco, lloco de tu paz Le doble tu paz Le doble tu paz El fin del siglo anuncia a nadie la verdad Mis buenos y los malos tiempos Hacen una parte de la realidad ¡Era realidad! Son los sueños todavía Los que tiran de la mente Como un imán que nos une cada día No se traga demolidos No se traga de un tirote Algo se tendrá en el alma de los hombres Una virtud que se deba por encima de los vítulos y hombres Después de tanto tiempo y tanta tempestad Seguimos para siempre este camino Tan volando por los de Cuba Por los de Cuba El pueblo sigo anuncian a la vida verdad Los pueblos siglos a los tiempos Hacen una parte que la realidad Que la realidad Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mm, mm Mm Gracias por ver el video.